Amigos de Youtube bienvenidos a nuestro canal Zona Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Deportivo Pereira chocará ante Millonarios por la cuarta fecha de los cuadrangulares Liga B Play 2022 del Grupo A Millonarios se quedó con el triunfo ante Deportivo Pereira en la tercera fecha de los cuadrangulares Liga B Play 2022 El equipo azul venció por 2 a 0 con goles de Carlos Andrés Ramírez a los 3 minutos en contra y Carlos Gómez a los 47 minutos España arrolla a Costa Rica y golea 7 a 0 por el Grupo E del Mundial Qatar 2022 España hundió 7 a 0 a Costa Rica este miércoles con un doblete de Ferran Torres en su arranque en el Mundial de Qatar 2022 en Doha para encabezar el Grupo E La Roja apenas necesitó 20 minutos para encarrillar el encuentro con los goles de Dani Olmo a los 11 y Marco Asensio a los 21 A los que siguieron los dos tantos de Ferran Torres el primero de pena a los 31 y 53 minutos Y la Diana de Xavi a los 73 y Carlos Soler a los 89 y Álvaro Morata a los 91 minutos del segundo tiempo España encabeza el Grupo E empatada puntos con Japón que ganó en el anterior encuentro de la llave 2 a 1 a Alemania Próximo Rival de la Roja el domingo Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita y nos vemos en un próximo video